Buenas damas y caballeros, y ahora estas son las Estrellas Fania, los exponentes máximos de la salsa mundialmente. ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! ¡Que venga esta clave Cali! ¡Venmos! ¡Viene Cali! Oye que rico suena, las estrellas de España 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 Oye que rico suena La estrella de España 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 La estrella de channels La estrella de España La estrella de España ¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Las Estrellas Stefania! Buenas noches, buenas todos Aplausos